Yo te vi pasar y me miraste Fueron los segundos más bonitos que viví después de yo olvidarte Aunque comprendí que no te olvido Yo te vi pasar, pasado el tiempo Mírala de veces que ensayé Yo tenía pensado en saludarte Y no me atreví, ¿sabes por qué? Porque El aire temblaba, me daba miedo Pude respirar aún estando lejos Una guerra abierta en el corazón Y en aquel silencio gritaba el recuerdo Llorando los dos Y no me arrepiento si te amé La verdad no se puede esconder Si date mi pecho yo me siento afortunado No me volvería a equivocar si en una sonrisa tú me das Los besos, las nocias y las caricias que yo soñaba Yo no lo sabía Quizás de que me olvides sea de mí Lo que yo pude sentir en la calle de los nervios Te apoderaste de mí Así que si estás escuchándome esta noche Escucha atenta Todo lo que no te dije Aquella tarde de sorpresa Que te quiero para siempre Separados pero igual Y en mis ojos la verdad Y en los tuyos el motivo de esta letra ¡Gracias!